Hola chicos, bienvenidos a la clase de matemática. Hoy vamos a ver el tema la reducción de términos semejantes. De acuerdo, vamos a ver los tres casos que se nos pueden dar a la hora de reducir términos semejantes. Recordando, ¿qué son términos semejantes? Son términos que tienen la misma parte literal, o sea, las mismas letras elevadas al mismo exponente. De acuerdo, esto es bien importante que siempre lo manejemos. ¿Y por qué insisto tanto en esto? Porque el problema es que llegan a bachillerato o llegan a la universidad y no saben que son términos semejantes o no se acuerdan que son términos semejantes. De acuerdo, y ahí tienen el gran problema que, mire, esto no se puede hacer. Claro que se puede hacer porque son términos semejantes. Entonces ustedes tienen que aprenderse el concepto de términos semejantes e identificar los términos semejantes. El primer caso que vamos a tener es cuando tienen el mismo signo. No hay ningún problema. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya sea que tengan signo menos o signo más, vamos a sumarlos y vamos a poner el mismo signo con la misma parte literal. Por ejemplo, tenemos menos 13x menos 5x menos 10. Entonces, si se fija, todos tienen el mismo signo. Entonces nos va a dar un signo negativo. 3 más 5, 8, más 10, 18, menos 18x. Como tienen la misma parte literal elevada al mismo exponente, son términos semejantes, solo se pone la parte literal. Y esto es la respuesta. De acuerdo, todos son signos negativos, nos va a dar un número negativo. Y de ahí lo sumamos. 3 más 5, 8, más 10, 18, menos 18x. Y la parte literal solo la colocamos. Por ejemplo, podemos tener 5mn más 4mn más 12mn. ¿Ok? Todos son positivos, entonces nos va a dar un positivo. 5 más 4, 9, más 12, 21. 21mn. Y la parte literal solo la ponemos. Fácil, ¿verdad? Entonces, este es el primer caso. Cuando tienen el mismo signo. ¿De acuerdo? No hay mayor problema. O sea, vamos a colocar el mismo signo. Y tranquilo. Ahora, el caso 2 es cuando tienen distinto signo. Cuando tienen distinto, distinto signo. Ajá. Aquí vamos a hacer una resta y vamos a colocar el signo del número que es mayor. ¿Cómo así? Por ejemplo, nos dicen 8m menos 4m. Tienen distinto signo. Este es positivo, este es negativo. Pero 8 menos 4. Ajá. ¿Quién vale más? El 8. ¿Qué signo tiene? Positivo. Entonces la respuesta va a ser positiva. 8 menos 4, 4m. ¿De acuerdo? Fácil. Por ejemplo, 12xy² menos 4xy² menos 2xy². ¿Ok? Entonces, tienen distintos signos, sí. Pero de los tres números, ¿cuál es el mayor? El 12. Tendría que dar un número positivo, ¿verdad? 12 menos 4, 8 menos 2, 6. ¿6 qué? 6xy². ¿Ok? No hay mayor problema. Ahora, ¿qué sucede? Y aquí es donde ustedes se traban un poquito. Cuando pasa esto, por ejemplo, que tenemos 4xy menos 8xy. Sigue siendo signo diferente, sigue siendo una resta. ¿De acuerdo? Pero ¿quién es el mayor? El 4 o el 8. El 8. ¿Y qué signo tiene el 8? Negativo. Entonces va a ser negativo. 4 menos 8 menos 4xy. ¿De acuerdo? Ahí hay que tener un poquito de cuidado. Por ejemplo, 5mn menos 10mn. ¿Ok? Signos distintos, negativo. El 10 vale más, tiene signo negativo, va a ser signo negativo. 5 menos 10 menos 5mn. ¿De acuerdo? Hay que tener un poquito de cuidado. Y el tercer caso, el tercer caso es cuando tienen signos de agrupación. ¿Ya? El tercer caso es con los signos de agrupación. ¿Ok? ¿Qué va a suceder con los signos de agrupación? Vamos a tener que eliminar los signos de agrupación. Una cosa, cuando vamos a eliminar signos de agrupación, vamos a empezar desde el signo más interno al signo más externo. ¿De acuerdo? Del más interno al más externo. Por ejemplo, nos piden reducir, para que nos hagamos un poquito a la idea, nos piden reducir menos 5x más 4y menos 3x menos 2y. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a quitar el paréntesis multiplicando por el menos. Menos por más da menos 5x, menos por más da menos 4y, menos por menos da más 3x, menos por menos da más 2y. Y aquí reducimos términos semejantes. Menos 5x más 3x menos 2x. Menos 4y más 2y menos 2y. Y esta es la respuesta. ¿Por qué queda indicada? Porque no son términos semejantes. Y quite, y quite los signos de agrupación. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede si tendríamos un más? Por ejemplo, puede ser 5x más 4x menos 3y más 2x más 6x. Vamos a quitar el signo de agrupación. 5x más por más da más 4x, más por menos da menos 3y, más por más da más 2x, más por más da más 6x. Y reducimos términos semejantes. 5 más 4, 9, más 2, 11, más 6, 17x menos 3y. El 3y ni lo toco porque no hay con quién reducirlo y solo lo pongo. Y esta sería la respuesta. ¿De acuerdo chicos? Entonces hay que eliminar los signos de agrupación y después reducir términos semejantes. Recuerda que debe de copiar la clase en el cuaderno y el video lo puede pausar y lo puede ver las veces que quiera. En la reunión de Zoom y en la clase presencial vamos a aclarar dudas y a la parte práctica. Cuídense, nos vemos en la siguiente clase de mate.